Este lunes 4 de marzo, tras el desarrollo del juicio en su día número 10. Estamos con renovada fuerza para revelar la verdadera cara de este sórdido mundo habitado por asesinos y narcotraficantes. Una vez más, se nos presenta la oportunidad de distinguir entre el bien y el mal. Siempre lo he afirmado y lo sostengo. Con firmeza, Juan Orlando Hernández es inocente. Es hora de poner fin a esta injusticia y de buscar la verdad con determinación y valentía. En las últimas dos semanas, todos los hondureños hemos sido testigos de la crueldad, del salvajismo y de la actitud inhumana de los narcotraficantes. Testigos confesos que han reconocido frente al juez. Entrenados por los fiscales para hacerlo. Frente al jurado y frente a todos, cómo le quitaron la vida a muchas personas inocentes, mujeres, niños, incluso miembros de sus propias familias. Muertes producidas por sus propias manos y por medio del sicariato. Son estos testigos de la fiscalía quienes buscan reducir sus penas, los que le quitaron la vida al fiscal Orlan Chávez, los que asesinaron al general Aristides Mejía, los que asesinaron a don Alfredo Landa Verde y muchos otros buenos hondureños que lucharon junto a mi esposo, Juan Orlando Hernández Alvarado. Yo quiero hoy dirigirme a ellos, dirigirme a las víctimas, a las familias de aquellos soldados, de aquellos policías y agentes, de aquellos ciudadanos que perdieron su vida y sus bienes a causa del crimen organizado y del narcotráfico. Hoy muchas familias sufren en silencio lo que nosotros sufrimos. Ver cómo estos testigos narcotraficantes, confesos, buscan con su testimonio falso destruirnos, destruir Honduras y burlarse de todos nosotros. Porque al reducirsele sus condenas, que es lo que ellos pretenden, seguramente regresarán a Honduras a dirigir sus estructuras criminales, porque como lo dijo uno de ellos, aquí todavía tienen sus propiedades a manos de testaferros. Es importante que los hondureños conozcan que ante el temor de purgar una pena de por vida, estos criminales confesos de más de 78, diría yo más de cientos de asesinatos de hondureños, quienes traficaron con droga, con toneladas de droga y que fueron extraditados o se entregaron a los Estados Unidos, crearon y se aprendieron un guión de una trama perversa con la única finalidad de salir en libertad o tener penas más leves, borrando su pasado delictivo. Estos delincuentes piensan que encontraron una llave sustentada en una sarta de mentiras y testimonios falsos, pero no podrán, y lo repito, no podrán destruir la verdad de los hechos, porque se trata de una venganza del narcotráfico y de una conspiración cruzada de fríos intereses políticos más allá de las fronteras nacionales con vínculos y testimonios del oscuro mundo criminal y del narcotráfico. En el séptimo y octavo día del juicio, el cachiro, como hemos reiterado, es un testimonio con el que cumple su promesa bajo el acuerdo de colaboración suscrito y busca en todo momento reducir sus penas, eludir su responsabilidad de su reinado de maldad sin ningún tipo de lástima y sentimiento. No pudo demostrar audios, videos, textos de los supuestos sobornos hechos a mi esposo Juan Orlando Hernández porque nunca existieron. Lo que sí existieron fueron muchas grabaciones que él presentó hechas a otras personas y en ningún momento a mi esposo Juan Orlando. No existe evidencia. Asimismo, dentro de su testimonio de odio confeso, sin mayor remordimiento, escuchó y pagó los sobornos para el plan de asesinato en contra de mi esposo. Era el plan para quienes Juan Orlando Hernández se convirtió en Honduras en una tierra hostil para sus operaciones y querían matarlo. Juan Orlando es coherente y siempre lo ha sido. Las cifras lo demostraron. Lo expresó en su discurso en las Naciones Unidas y abro comillas. El factor increíble es que los narcos han encontrado lo que creen es la llave mágica, un instrumento tan maligno y poderoso que Dios lo colocó en los diez mandamientos porque requería su propia prohibición. En Éxodo 20.16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Deuteronomio 5.20, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Pero para las fuerzas del mar, como son los sicarios y los narcotraficantes, ni la palabra del Señor les impide apoderarse de esta llave porque con ella creen que pueden destruir a todos los que luchan contra ellos y no solo usar y derrotar a los operadores de la justicia, pero también convencer a todas las instituciones. La memoria de una nación no se puede borrar. No se puede borrar la leyenda del hombre que ha luchado por la paz de Honduras, el único hombre que libró la batalla sin tregua contra el crimen organizado, quien cumplió su palabra de trabajar incansablemente hasta el último día de su mandato, arriesgó todo hasta lo más sublime y sagrado para enfrentar el narcotráfico que tiene a otras naciones hoy en día de las latitudes del sur y norte del hemisferio de rodillas y bañadas de sangre y a los estados sometidos, mientras que en la pequeña nación llamada Honduras, Juan Orlando, durante su gobierno, logró recuperar la paz y los territorios que estaban bajo el mando de las bandas criminales transnacionales, criminales que tienen dos caras, miles de tentáculos y recursos ilimitados, donde los mercenarios y sicarios acechan contra quien se atreve a enfrentar al señor Capo. Hoy vemos quién es quién. De recordar que Juan Orlando impulsó una cooperación histórica, estrecha y efectiva de estado a estado, de trabajo conjunto, confianza, basada en resultados estadísticos, las posturas y objetivos comunes no pueden variar en la realidad basada en falsos testimonios. No se puede negociar con criminales que han causado daño a las sociedades de ambas naciones y desconfiar de un aliado que impulsó reformas institucionales para derrocar el narcotráfico y no proteger a narcotraficantes. Bueno, parte de lo expresado por la esposa del abogado Juan Orlando Hernández, quien está enfermo.